Después de estos 22 años de celebración en la Biblioteca Altintal Manuel Zapata Olivella invitamos a nuestra comunidad a que sigan disfrutando de todas nuestras actividades Sigamos visitando la Biblioteca Altintal sigamos disfrutando de sus actividades y sobre todo ahora que vienen las vacaciones hay muchas actividades para disfrutar y para compartir en familia, bienvenidos todos Leo Bogotá Una ciudad que Leo es una ciudad que cuido